El artista de música popular Yonales Castaño ha sido víctima de dos atracos este año. El pasado sábado 12 de octubre en Medellín, el cantante iba para una barbería en un taxi y fue abordado por un ladrón. Arrancamos y iba yo concentrado con mi celular cuando yo siento que tocan duro la puerta del taxi, el vidrio, y lo veo que lo que le está tocando es un revólver, un arma. Uno no sabe ni qué hacer. Yo le entrego un anillito que llevaba acá y le dije, Dios mío, qué susto otra vez. El muchacho abrió la puerta, se le notaba mucho el susto, el desespero que tenía, pues me arrebata el celular. Me arrancó un audífono, cuando me arrancó un audífono yo dije, no, este derraco es como que está más asustado que ellos. Yonales deseaba que el tiempo pasara rápido, pues temía por su vida. Un arma es un arma, al frente de uno, yo lo único que hice fue hacer como tiempo. Antes de que me lleguen el bolso, que se me lleguen los documentos, que uno piensa mucho, traté de hacerle tiempo y como darle tranquilidad, pero claro, normalmente piensa, bueno, será que lo empujo, será que le arrebato, será que le pego un puertazo, pero gracias a Dios que en un momento de esos me dio calma y de pronto nos relacioné en algo, como le ha pasado a miles y a muchas personas que por un reloj, por una cadenita, por un simple celular, han perdido la vida y dije, no, yo me renté la cadena, yo mismo la tiré ahí al piso, a mí se me hizo eterno, se cambió ese semáforo, yo dije, ese semáforo va a cambiar el otro mes, casi que no cambia, pues me quedan dudas del mismo conductor del taxi, tampoco, pues yo no lo vi muy asustado, de verdad que me quedan dudas de todo. ¿Usted puso la denuncia? Claro que sí, la denuncia está puesta, tenemos que utilizar la ley, tenemos que usar lo que tenemos en Colombia, hacerlo valer, sea porque la situación sea mala o buena, hay que atacar la delincuencia, tenemos que a Colombia cuadrarlo como sea. Pero no solo esta vez han atracado a Yonales Castaño, hace unos meses en Bogotá los ladrones lo siguieron para robarle todas sus pertenencias. Llegué al aeropuerto de Durado un domingo como a las 3 de la tarde, bonito, yo llegué de esos domingos soledados en Bogotá que para nosotros son tan escasos, cuando venimos del Eca, Betero, yo ya me quité la chaqueta, íbamos mi fotógrafo, mi pareja, íbamos todos en un transporte, y en toda la ferrocarril también sentimos cuando tan, tan, tan nos tocaron, ese día sí nos llevaron todo, nos llevaron el bolso, nos llevaron relojes, celular, ese día sí perdimos el año por completo. Pero, ¿usted cree que lo venían persiguiendo? Sí, yo estoy seguro que ese día me seguían del aeropuerto, me estaban siguiendo totalmente seguro porque él llegó preguntando, fue por un reloj, susto igual, queda uno el resto del día tembloroso. El cantante tiene claro que debe tener más cuidado, aunque para algunos, Yonalex da mucha papaya. Yo no lo veo papaya porque yo creo que esto no solo pasa en mí, sino en todos los que hacemos música popular y en varios artistas, pues sí poner un poquito de cuidado, que le acuerden a uno, pero yo creo que yo soy Yonalex, así me conoce todo el mundo, todo el mundo sabe que yo me voy bajando donde sea, que yo no tengo escoltas y noto por qué tener escoltas en un país que yo amo, en un país que es mi casa. Yonalex es consciente de la difícil situación en tema de seguridad que está pasando en nuestro país, por eso él quiere dejar un mensaje para que ya no haya más delincuencia en Colombia. Pongamos cuidado por quién es que vamos a votar, porque estamos votando por gente que promete seguridad, que promete salud, que promete una cantidad de cosas que evidentemente no la hay.